¿Qué tal a todos allá en el estudio en Miami? Los saludo hoy aquí desde Santa Mónica, en California, donde vamos a tener la primera experiencia en Estados Unidos de un auto que se conduce realmente solo. Esta es una tecnología desarrollada por Mercedes-Benz que ya recibió la autorización del gobierno, las autoridades aquí en California y en Nevada, para que un conductor pueda ir en el auto, ver videos, hacer una llamada de Zoom, por ejemplo, mandar mensajes de texto. Eso sí, no puedes llevar headphones, no puedes dormirte en el auto, pero el auto va a conducir automáticamente por sí solo y así poder disfrutar del auto en el tráfico, si podemos decir. El sistema se llama Drive Pilot y incluye una serie de equipo adicional, redundante incluso, y en este caso, los autos que vengan con esta tecnología tienen equipo adicional, como estas luces en color turquesa alrededor de todo el auto, que son un indicativo de que el vehículo se está conduciendo por sí solo. Tiene también más sensores, más cámaras, más radares. Aquí hay otra cámara detrás del emblema de Mercedes-Benz. Tiene un sistema para detectar el agua, por ejemplo, si hay las condiciones de lluvia intensa, el sistema no funcionaría. Así que mucha tecnología en este increíble auto, que es eléctrico además, y ahora se conduce por sí solo. Estos autos ya vienen con un nivel 2 de conducción autónoma que se puede activar aquí a través de estos botones. Simplemente se puede elegir la velocidad a la que queremos ir y entonces ya el auto detecta a través de aquí estos indicativos, pues nos lo dice, ya está todo en verde, podemos dejar que el auto se conduzca a nivel 2. Es decir, el auto hace algunas funciones, pero el conductor es todavía responsable de ellas y siempre tiene que estar pendiente de lo que pasa alrededor. Se puede ir a manos libres, pero te lo pide en un segundo que tomes el control o el volante para que siga activo el sistema. Pero frena, por ejemplo, se detiene por completo y va a arrancar también cuando el tráfico se empiece a mover adelante de nosotros. Bueno, aquí estamos ya en la Interestatal 10 y como pueden ver aquí en el mapa nos acercamos a una zona donde hay tráfico intenso. Cuando se reduzca la velocidad a 40 millas, el sistema entrará entonces en función. Bueno, ahí empieza el tráfico, el vehículo empieza a reducir la velocidad porque está en el sistema de nivel 2, casi nos vamos a detener y ahora ya estamos en menos de 40 millas y el nivel 3 puede entrar en funcionamiento ahora. Ahí está, nos dice que está disponible, apretamos el botón, está pidiendo el servicio, digamos, que lo active y ahí lo tiene ya entonces activado por completo y ahora sí puedo soltar el volante, mantener la vista en la carretera, pero de todas maneras yo podría ver aquí, por ejemplo, este video. Ah, tengo que apretar OK para activarlo y ahí está ya funcionando esta luz turquesa aquí alrededor del volante y también tiene esas luces afuera para indicarle a otros conductores que este vehículo se está conduciendo por sí solo. Bueno, ahí tienen la demostración. Estamos viendo un video aquí en la pantalla central. El auto se está conduciendo bajo estas circunstancias de menos de 40 millas por hora de velocidad con un vehículo al frente y ahí tenemos un caso interesante. Aquí en California es legal para los motociclistas ir a través de, o entre los autos, mejor dicho, y este sistema es tan inteligente que han detectado esa situación y permite que el motociclista pase moviendo el auto ligeramente hacia uno de los dos lados del carril en el que vamos. Este sistema también tiene un detector para las sirenas de los vehículos de emergencia y en cuanto detecta que hay uno en la cercanía del auto, el sistema te pide que tomes el control para permitir que los rescatistas puedan hacer sus labores sin ningún riesgo. Así que han pensado prácticamente en todos los escenarios posibles que se pueden presentar en una carretera y permitir entonces que el conductor, o en este caso casi ya el pasajero que va detrás del volante, disfrute del auto. Aquí se perdió ya el tráfico. En algún momento que aceleremos más o que aumentemos la velocidad y se aleje el vehículo que va al frente, el sistema nos va a pedir que tomemos el control del vehículo. Ahí está. Tenemos que tomar control. Ok. Y entonces empezamos a manejar por nuestra propia cuenta o podemos volver al nivel 2 en el cual tenemos que poner las manos en el volante. Bueno, el sistema funciona a menos de 40 millas por hora o hasta 40 millas por hora. Cuando están esas condiciones en la carretera y tenemos un auto al frente también, cuando hay buen clima, las líneas están marcadas en la carretera, ahí ya podemos tener totalmente el sistema disponible y podemos incluso ver un video aquí en la pantalla si quisiéramos. Hay cámaras que nos van vigilando de alguna manera a no tener la vista alejada de la carretera durante mucho tiempo. Pero, por ejemplo, si hago un ensayo aquí, miro el espejo de allá unos 5 o 10 segundos, que parece largo, si vamos a 40 millas por hora, el sistema todavía continúa activo. Ahí nos pide tomar el control del vehículo. Ahí nos pidió tomar el control del vehículo porque se aceleró el tráfico al frente, se alejó el vehículo que teníamos como guía y entonces requiere que nosotros tomemos el control. Bueno, así que estamos terminando aquí esta breve prueba con el sistema de conducción autónoma Driver Pilot de Mercedes-Benz. Irónicamente, no tuvimos demasiado tráfico hoy aquí en California, pero suficiente para demostrar cómo esta tecnología es tan avanzada y tan segura. De cualquier forma, la conducción autónoma total va a tardar todavía algunos años en llegar. Así que me despido por ahora. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Cuando el driver activa Active Distance Assist DISTRONIC, el Automatic Lane Change Function ofrece additional conveniencia. El vehículo continúl y checks its surroundings. Si un vehículo slower está dirigiendo ahead, el Mercedes puede automáticamente iniciar un cambio de lane change para overtar. An icon en el driver display, along con un acústico signal, notifies el driver de la lane change. Remember, el driver remains responsable en todas las veces. El vehículo only initiates an automatic lane change on freeways when the system detects lane markings and a clear path of travel. The driver's hands must always be on the steering wheel. The vehicle can also initiate an automatic lane change to help follow the active route guidance when approaching exit ramps or freeway junctions. This is Mercedes-Benz Intelligent Drive. Assisted driving is getting more intuitive by integrating more and more enhanced features. The vehicle can also be knowledgeable on the steering wheel.